Una producción de Chup. Hello, ¿cómo están? Soy Sofía Guillemín de Sin Filtro Podcast. Voy a estar ahí en tu celular, en el coche, con tus airpods. A donde me quieras llevar, te voy a acompañar. Acuérdate que esta es una platiquita de amiga con amiga. Es como si te mandara un audio, entonces lo vas a disfrutar. Sin Filtro Podcast. Ayer desayuné con una amiga y me eché como tres horas platicándole un tema que... La neta, yo ya no lo había hablado tanto porque siento que ya había llegado como a cierto punto donde ya está. Yo me había hartado. Y lo volví a hablar y lo volví a llorar. Y dije como, güey, ¿por qué? ¿Por qué te sigue doliendo tanto esto? Y a lo mejor ya no lo lloré como lo lloraba hace un año. Pero justo, y me acuerdo que mientras le contaba y lloraba, ella me abrazaba y yo le decía que, güey, perdón. Y me decía, güey, ¿perdón por qué? O sea, perdón por llorar. Y yo le decía que, no, güey, perdón porque otra vez estoy aquí hablándote el mismo. Fucking tema de hace un año. Y me sigue doliendo, güey. Y me dijo que, Sof, neta, no hay nada más bonito que seas una persona que de verdad tenga la capacidad de agarrar y decir y sentarse y decir, cabrón, estoy mal. O sea, y tengo a alguien que me escuche. O sea, me dijo, qué valioso también esa parte de tener a alguien que te escuche, ¿no? Y fue por eso que dije como, ok, voy a hacer el capítulo de hoy respecto a normalizar hablar 50 veces de ese tema. Ojo, entiendo que a veces puede ser un poco complicado porque sí terminas, la neta, como amiga, sí terminas hartando escuchar a tu cuata 20 veces con el mismo tema y ya sabes cuál es la solución y qué es lo que tiene que hacer. Pero de mí hacia ti de consejo que a lo mejor tú no estás pasando por algo malo, pero quizá tu hermana sí, tu prima, tu mejor amiga o tu mejor amigo sí. De verdad que yo le agradezco un chorro a todas esas personas que han estado en todo mi proceso de escucharme una y otra y otra y otra vez y nunca darme la espalda. Y yo volver a caer y volver a hacer lo que justo dije que no iba a hacer y que me digan como, güey, no hay pedo, siempre se puede volver a empezar. Y si otra vez en dos meses me vuelves a decir, güey, otra vez voy a estar aquí para escucharte y de verdad que esas personas no son tantas en mi vida, pero creo que sí las suficientes para decirte, wow, hablo desde mi privilegio y desde lo afortunada que soy. Entonces, si no tienes la posibilidad de hablarlo con alguien, hablo desde el hecho de, pues no tienes la posibilidad de ir con un psicólogo, no consideras que es un tema que puedes hablar con tu mamá ni con tus amigas, o simplemente no eres una persona a la cual se le facilite externar sus emociones, te voy a invitar a que lo escribas. Escríbelo. Escribir también así como hablar también sana. Y es una manera bien bonita de también autoconocernos. Entonces, escribir por lo que estás pasando tal cual, neta tal cual como un diario, es algo hermoso cuando empiezas a agarrarle cariño a esta parte de la autosanación mediante la escritura. Entonces, me acuerdo que les voy a compartir, neta en algún momento de mi vida, creo que cada vez estoy más lista para poderles hablar como de, ¿qué pasó? Que es lo que todo el mundo pregunta, ¿no? ¿Qué pasó en esa relación? ¿Por qué cortaste? ¿Por qué todo? En algún momento esta persona me dijo como, güey, ya no podemos hablar, no vamos a hablar, no vamos a hablar un mes. Y yo fui como, es que de verdad, yo soy una persona que me gusta hablar, o sea, soy muy comunicativa, me gusta externarte qué es lo que está pasando, cómo me siento. Y pues está bien, pero si tú me pides esto, lo respeto y no pasa nada. Vamos a hacer este como cuenta regresiva de 30 días y está bien, lo respeto. Y, ay, qué ternura, neta me veo mucha ternura en muchos momentos de mi vida. Justo encontré, bueno, no lo encontré porque lo tengo escondido. Saqué unas cosas de esa cajita y lo vi y lo abrí, ese librito, hace como cuatro días. Y ahí les va. Entonces, todo ese mes que yo no podía hablar con esta persona, porque fue algo que él puso sobre la mesa y yo lo tomé porque yo lo respeté por amor. Yo dije, está bien, vamos a hacerle así. Diario durante 30 días, bueno, no es cierto, llegué al día 28, porque lo demás es historia. Diario durante 28 días y la gente que estuvo cercana a mí no me dejará mentir en lo absoluto. Escribía cómo me sentía, literal, todo lo que yo sentía en ese momento, lo escribía, lo platicaba y lo hacía de esta manera para que fuera por mí y no para él. Yo decía, como sabes qué, no puedo hablar con él, siento la extrema necesidad de hablar con esta persona y de contarle lo que estoy pasando, pero también soy una persona que sé respetar los límites que me ponen y por lo mismo voy a escribirlo, ¿no? Entonces durante 28 días yo ponía, día 1, algún día les voy a leer lo que escribí en ese como mi diario. Día 1, hola, ¿cómo estás? Hoy te extrañé mucho, hoy me pasó esto, no sé qué, y te acuerdas del día que... Entonces era como mi manera de hablarlo con alguien, de sanar, de seguir sanando esa parte, esa herida, pero escribiéndolo. Porque quizá en ese momento no tenía a las personas correctas para que yo me pudiera expresar o que me pudieran escuchar. Y así durante 28 días... Se volvió un hábito, ¿eh? Y así durante 28 días escribí sobre lo que estaba pasando en mi vida y no es broma, fue algo súper, súper, súper sanador. Y me di cuenta, mediante la escritura en este momento, que no podía compartirlo con nadie, que cuando empiezas a conocerte, termina de ser la persona por la que empezaste a escribir, deja de ser el main character de la historia. Cuando empiezas a hablar y a conocerte, te juro que neta ya los últimos días yo fue como, ah, ¿qué onda? Hoy no pensé en ti. Sí, pero pues te platico, me pasó esto, bla, 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 estoy súper feliz porque no sé qué. Cuando al inicio todo giraba alrededor de esta persona, ¿no? Entonces, es algo súper bonito y es un libro que voy a guardar toda la vida. Y ahorita se los cuento bien tranquila, pero siempre antes que yo hablaba sobre este libro, que escribí 28 días, le lloraba un chorro y ahorita me di cuenta que fue una herramienta bien buena que necesitaba en ese momento. En el transcurso de hablar sana, te quiero decir que háblalo con quien sientas que de verdad pueda resguardar tu información y que no te va a juzgar. Yo creo que ese sí fue uno de mis errores al momento de hablar para sanar, que, ojo, muchas veces creemos que todo el mundo son nuestros amigos. Y esa parte es súper importante. Creo que muchas veces llegamos a confundir amistad, interés o simplemente una persona que está ahí de vez en cuando con una amistad, literal. Entonces, yo creo que esta parte de ser más selectivos con las personas con las que nos abrimos sí es bien importante, porque de verdad que la palabra y nuestra historia es un arma de filo bien cabrona. Entonces, el saber con quién compartimos estos momentos vulnerables, o puede ser un abrazo y una papacho al alma de güey, de verdad, aquí estoy y te escucho, o puede ser una puñalada por la espalda bien cabrona, que el día de mañana saben tanto los puntos que te duelen, que van y lo van a usar, pues obviamente, en tu contra. Por otro lado, también puse aquí en los puntos, que yo creo que fue lo que más me funcionó a mí, y digo, ya he pasado un chorro y no me he cansado tanto, pero ya cada vez lo hablo menos. Y es, háblalo tanto, pero tanto, hasta que ya tú misma estás hasta la madre de contar esa historia. O sea, que de verdad digas, puta, güey, ya ni lo quiero platicar, porque ya me doy hueva, literal, o sea, neta, yo estoy en ese punto y es bien rico porque ya la gente me pregunta y es como, güey, la neta, ni te quiero decir. Y no es porque quiero ponerlo sobre la mente, porque quiero evitar tener esa conversión en coma, no. Y es porque, de verdad, ya lo hablé tanto, estoy en un proceso de sanarlo de otra manera, que ya no me interesa hablarlo. Entonces, para mí se vuelve un como, güey, no quiero hablar a esa persona, me da tanta hueva, ya no ocupa espacio en mi vida, ya no ocupa espacio en mi mente ni en mis decisiones, que de verdad ya no lo necesito hablar. Y es bien rico, te lo juro, cuando llegas a este punto, pero para que llegues a este punto, yo no tuve que hablar un año, Reina. Entonces, lo hablaba, lo hablaba, lo hablaba, lo platico, lo platico, lo platico, hasta que tuve, neta, harta a mi hermana, harta a mi mamá, a mi mejor amiga, que neta ya era como, yo sabía que me escuchaban, ya no es por escucharme, pero que, ¿sabes? Era de que contabas la historia y ya casi, casi ellas te terminaban la palabra de y no sé qué, y nos comimos y las dos, y sí, y se comieron el sándwich. Entonces, era como, güey, ya sé que ya te lo sabes, pero gracias por volverme a escuchar. Entonces, llega a ese punto en el que de verdad estés tan cansada de escucharte a ti misma que digas, ya cabrón, se acabó, ya no quiero que esta persona tenga espacio, tenga energía, tenga conversaciones en mi día a día, porque ya, porque ya lo hablé lo suficiente que ya no quiero que ocupe este espacio en mi vida. Y yo sé que es un proceso bien largo para llegar ahí, pero te juro que llegas, o sea, llegas. Cuando llegas a ese punto, es algo súper rico. Súper, 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 súper rico, porque de verdad es como, neta, el otro día me decía una amiga de que, güey, suena de fondo la canción de War is over. Charlie, ahí la pones, ¿eh? Y es súper, súper ameno cuando dices como, güey, neta, se acabó. Y salí viva del intento. Porque muchas veces creemos que no la vamos a armar y te juro que el 99.9% sí la armas, sí sales de eso, sí superas, sí das vuelta a la página, sí no vuelves a hablar de esa persona. O quizá sí hablas, pero ya no hablas con ese dolorcito en el pecho, ya no te cierra la garganta al momento de hablar. Y es algo también bien bonito y bien a gusto cuando llegas a ese punto, ¿no? También que sepas que platicarlo en terapia y, o sea, nunca te vayas a sentir tonta, porque a mí me llegó a pasar. Yo creo que las únicas personas que literal les pagamos porque no nos juzguen son nuestros terapeutas. Entonces, te juro, güey, que tu terapeuta no te va a juzgar en lo más mínimo. Y yo llegué a un tiempo que, neta, yo seguía yendo a terapia y un día llegué y le dije que, güey, dime que ya estás harto. Bueno, yo tengo terapeuto. Tengo terapeuto. Me la volé. Mi terapeuta es hombre. Y le dije que, porfa, dime, dime que ya estás harto de este tema y que ya, güey, hazme que te diga otra cosa en la vida. Y, mijo, Sof, te voy a escuchar las veces que sean necesarias y si este tiene que ser el tema central durante un año y medio, va a ser el tema central durante un año y medio, porque es el tema que hoy en día está afectando todo lo demás en tu vida y hace que literal sea la cabeza, la cerecita de todo tu pastel. Entonces, hasta que no acomodes este tema, no vas a permitirte avanzar en todo lo demás. Entonces, si tengo que escucharte aquí un año y medio más, me dice, güey, ¿para eso me pagas? Yo aquí estoy y aquí vamos a trabajar y aquí vamos a estar. Entonces, no sientas esa culpa de decir, güey, ya otra vez voy con mi terapeuta y va a decir que qué pedo conmigo. Te juro que háblalo el tiempo que sea necesario y enfócate en ese tema hasta que, de verdad, le rasques y le rasques y le rasques y le rasques tanto que encuentres la raíz de todo. Del por qué soportaste, del por qué permitiste, del por qué se terminó, del por qué decidiste volver a empezarlo, del por qué volvió a terminar esa segunda vez, del por qué no pudiste sostener esos límites, del por qué permitiste ese abuso, esos gritos, esos golpes, esos portazos, todo. Te lo juro que es mucho mejor hablarlo hasta que, de verdad, ya no haya nada más a decir como, bueno, güey, ya voy a darle la vuelta a la página porque ya estoy de que neta me da mucha pena, de que ya no quiero seguir hablando de esto. No. Llega a ese punto de que digas, güey, ya lo solté todo, ya lo dije todo, ya llegué al fondo de todo, ya entiendo ahora el por qué de todo, por qué pasaron todas estas cosas, por qué yo tenía que vivir por todo esto. Y una vez que está todo eso sobre la mesa, es muchísimo más fácil de adaptarlo y transformar y decir, güey, ahora entiendo, ahora entiendo por qué la Sofía en ese momento hizo eso, por qué la Sofía en ese momento permitió eso, por qué dijo tal cosa, por qué permitió este tipo de conversaciones, etc, 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 etc. Entonces, esta parte se me hace algo, la neta, súper bonito, el poder decir, ¿sabes qué? Está bien, voy a tomar esta responsabilidad y vamos a encontrar hasta el último, así como si fueran literal detectives, hasta la última pista de por qué pasaron todas estas cosas por mi vida. Y bueno, con eso quiero cerrar el episodio de hoy. Y es que de verdad, hablar sana y sana muchísimo. Y creo que muchas veces sentimos cierto tipo de culpa, por así decirlo, o cierta culpa de, güey, es que no merezco ser escuchada. O no merezco ser escuchada por una quinta, cuarta, sexta, séptima vez. Entonces, todo el tiempo es como sentir esta invalidez que nosotros hacemos, de nosotros mismos hacia nosotros mismos, porque en realidad sí hay gente buena y sí tienes buenas personas que sí te van a poder escuchar, pero es más ese juicio de nosotros, de güey, ya de verdad, ya no quiero que nadie me escuche porque van a pensar que soy una pim, pim, pum, lo que tú quieras. Entonces, quítate esa falsa idea y pues nada, solamente quiero cerrar este capítulo con de verdad, te mando un abrazo y si estás en un proceso en el que te cuesta mucho hablar para sanar, encuentra otras maneras, encuentra la escritura, encuentra la música, encuentra el deporte, quizá a lo mejor no hablarlo, no escribirlo, no es tu opción, pero sí quizá el meditar es tu manera de despejar tus ideas, tu mente, tu cabeza y todo, todo lo mandas y lo transmites por esa parte. Entonces, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, ánimo, yo sé que todas están pasando por diferentes momentos, me escriben mucho, 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 mucho mis niñas de, güey, por favor, necesito que me ayudes a sanar un corazón roto, ya no puedo más, o sea, ya necesito la fórmula. Y pues es que tampoco tengo la fórmula, pero creo que he sabido sobrellevar las diferentes situaciones de mi vida de manera, en algún momento, con más madurez, menos madurez, más inteligentes, menos inteligentes y para eso está este espacio, únicamente para yo compartirte qué es lo que, lo que me ha ayudado, lo que me ha hecho sentir bien, lo que se siente como un apapacho y un abracito al alma. Entonces, si alguien no te lo está dando, aquí estoy yo, a lo mejor no te estoy escuchando, pero quizá el escucharme a mí también te sana. Entonces, no dejes de lado este podcast, perdóname por haberlos abandonado tanto y les mando un abrazo y un beso y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Sin filtro podcast. Una producción de Chup. Chup.